Desde el Puente Colgante hasta San Antón, más de un millón de personas presenciaron y vitorearon el Paso del Atleti, la mayor concentración humana que jamás haya conocido Vizcaya. Fueron 14 kilómetros y más de tres horas de cánticos y saludos sin fin desde La Gabarra. Hola, ¿qué tal, manager? ¿Cómo estáis? Bueno, la mítica, la legendaria Gabarra, 40 años después, reflotada en la ría de Bilbao para que este jueves toda la afición, se habla de un millón de personas del Atleti Club, junto con la plantilla, puedan celebrar esa Copa del Rey. Felicidades a los Leones, felicidades a toda la hinchada roja y blanca y felicidades a nuestro manager campeón, primer gran campeón de la temporada en el Movistar Fantasy marca JVJ. Iniciales que corresponden a Juan Vicente Jatiba, ingeniero de telecomunicaciones, nada menos 50 años, natural de Albacete, aunque reside en el extranjero desde hace bastantes años por motivos de trabajo, ahora está en Berlín. Si queréis saber más cosas sobre él, si queréis saber qué hizo en la última jornada para remontar desde el tercer al primer puesto y llevarse los 2.000 créditos de premios, si lo queréis saber, tenéis la entrevista publicada en marca.com y también la tenemos fijada en lo más alto de la cuenta de Twitter, arroba Fantasy Marca. Bueno, manager, dicho esto, vuelve la liga después de 3 semanas un poquito raras, ¿verdad? Con dos parones prácticamente consecutivos. Como ya veníamos comentando, las dos últimas semanas, no sé si fue en el antepenúltimo vídeo, ojo con la jornada 31 de la liga porque cae justo en medio de los cuartos de final de la Champions. ¿Qué supone esto? Señal sinónimo de rotaciones. Estoy grabando el vídeo antes de que jueguen el Barça en París y el Atlético en el Metropolitano frente al Dortmund. Lo digo porque, bueno, a partir de aquí, si algún jugador se lesiona, esperemos que no, o si alguno de los muchos ha percibido, creo que tiene 4 el Atlético de Madrid y 7 el Barça, seguro que alguno va a ver amarilla y no va a poder jugar la vuelta de cuartos. Por lo tanto, este planteamiento, el planteamiento de este vídeo, que va enfocado a las rotaciones, variaría en algún jugador con respecto a las eliminaciones probables de la jornada 31. Ya sabemos, por ejemplo, que Chouameni no va a jugar la vuelta en el Etihad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente Ancelotti lo ponga el domingo, creo que juega en el domingo, o es el sábado, no es el sábado, me parece, en Mallorca. O apueste por Nacho, porque Nacho, lo normal es que juegue la vuelta contra el City, Nacho no ha jugado la ida, tendrá que jugar minutos en Mallorca. O cuidadito con la apuesta de Militao, que Ancelotti viene insistiendo los últimos días, que va a tener minutos, ayer calentó, no llegó a salir, pero me parece que en Mallorca, me parece, no, estoy prácticamente convencido que Militao va a jugar, si no de titular, va a disponer de muchos minutos, por si acaso, al final, acaba jugando la vuelta frente a Manchester City, que yo como titular, es que no lo acabo de ver, sinceramente, pero Ancelotti, y pensando en la jornada 31, un manager, yo creo que en Mallorca, lo va a poner bastantes minutos. Chollazo, Militao, ¿vale? En clave Atlético de Madrid y Barça, bueno, pues pendiente de lo que ocurra en los partidos de Champions, pero por ejemplo, el Barça en Liga tiene sancionado, hablo de memoria, creo que es Lewandowski, Cancelo e Íñigo Martínez, por lo tanto, yo creo que posibilidades en Cádiz, este fin de, para Héctor Ford, quizá en el lateral izquierdo, vamos a ver Kubarsí, porque luego es que centrales, Íñigo hubiera tenido minutos, seguro hubiera sido titular en Cádiz, pero está sancionado, vamos a ver Marcos Alonso, que lleva mucho tiempo sin jugar, y arriba, 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 Víctor Roque, igual, a mí me da que puede ser titular en Cádiz, Ferran Torres, que sabéis que ha salido hace poco de lesión, y necesita minutos, y además es un jugador que le gusta mucho a Xavi, así que bueno, por ahí también tendríamos otros outsiders, alternativas, planes B de rotaciones, jugadores con muy buen precio en el mercado de Movistar, Notas y Marca, para que podáis apostar por alguno de ellos, este fin de semana en la jornada 31. Atlético de Madrid, pues Atlético de Madrid, hermoso, ha vuelto a entrenar, yo creo que va a jugar frente al Girona, porque es titular para Simeone, y de cara a la vuelta, en Dortmund, a mí me da que hermoso, va a ser titular en el nuevo Mirandilla, en el nuevo Mirandilla no, ahí juega el Barça, en casa frente al Girona, el partidazo de la jornada 31, Atlético de Madrid-Girona. Más, 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 pues más, 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 más opciones de plan B del Atlético para la Liga, Riquelme, que se supone que no va a ser titular en el partido de Champions, y arriba es que con la lesión de Memphis han quedado los justitos, nos queda Correa, así que atentos también a Correa en el partido de la jornada 31 frente al Girona. Pablo Barrios está sancionado para la Liga, y pensando, pensando, pensando en los dos finalistas de Copa, en el campeón, el Athletic, y el subcampeón, el Mallorca, bueno, han pasado muchos días, o sea, rotaciones por descanso, o sea, porque hay algún jugador que a esta hora no sabemos, habrá que estar pendientes, como siempre, las últimas horas, algún jugador que tenga problemas físicos, en principio, rotaciones por descanso no, cuidadito con la fiesta de la Ría y la Gabarra, los leones, esto es el jueves, y juegan el domingo en casa frente al Villarreal, salvo que se prolonga mucho la fiesta del jueves, que no creo que Valverde le deje, porque ya llevan varios días celebrándolo, pues por ahí tampoco, tampoco es muy lógico pensar en, en rotaciones, sí creo, por ejemplo, Mane, en el caso del Mallorca, sí creo, en que a lo mejor Aguirre no tiene el Mallorca asegurada la salvación, que le va con eso, le va a dar minutos, no sé si desde el inicio, a un emblema del Mallorca, un jugador importantísimo en la Copa, Abdón Prats, con el que se ha quedado ahí, se ha quedado ahí, luego en la espinita clavada lo reconocía, no le dio minutos, porque las circunstancias no fueron propicias a su juicio, en la final, se disculpó con él incluso, y a mí me da que le va a premiar frente al Madrid, a Abdón Prats, así que ojito al diablo de Artá, porque igual es uno de los cholletes de esta jornada 31, en el Movistar Fantasy Marca, y del Athletic, pues, es que se está jugando el parque opuesto con el Atlético de Madrid, el puesto Champions, así que poca broma, en la alineación Ernesto Valverde, quizá Berenguer, a ver cómo están los Williams, físicamente, quizá Berenguer, autor del penalti decisivo en la final, quizá tras Geray, aunque llegó justito a la final, bueno, no llegó a disputar ningún minuto, me parece, porque venía de lesión, quizá Leque, porque Yuri sí andaba muy justo, bueno, atentos, atentos esta jornada a las rotaciones, en todos estos equipos, insisto, jornada entre medias de los cuartos de la Champions, y la siguiente, nada más y nada menos que la jornada del Clásico Real Madrid-Barcelona, domingo, me parece que es 21, a las 9 de la noche, y todo esto, que hemos analizado, lo vamos a trasladar, como nos gusta hacer siempre el manager, a una alineación, ¿vale? Alineación, de alternativas, de outsiders, de planes B, de suplentes de lujo, le podemos llamar como queramos, de chollos potenciales, para la jornada 31 de la Liga EA Sports, en el Movistar Fantasy Marca, vamos a hacer, la alineación, en la Liga Oficial Super Jornada, mil hereditos en juego, la liga más parecida, la que más se asemeja, con diferencia, a la mítica Liga Fantástica, ya sabéis, todo el mercado disponible, y luego, pues, si habéis empezado hace poco, pues tendréis 200 millones de presupuesto, poco más o menos, ese es el presupuesto inicial, si lleváis jugando ya muchas jornadas, o desde el inicio de temporada, pues sabéis, habréis seguro incrementado, ese presupuesto, ¿vale? Últimas horas, de todas las competiciones, en la cuenta de Twitter, arroba fantasy market, por supuesto, toda la información, en marca.com, allá va, el 11 recomendado, de esta semana, en la super jornada, chollos potenciales, outsiders, planes B, para la jornada 31, de la Liga EA Sports, gracias por estar ahí, a disfrutar, y a confiar, como siempre os digo, también a pensar en que, lo mejor, está por llegar. ¡Gracias!